¿Sabías que el nombre de Dios está inscrito en nuestro ADN? Cuando exploramos las obras de arte, notamos que siempre llevan la firma de su creador, ¿cierto? Ahora, imagina la asombrosa revelación que un grupo de investigadores estadounidenses ha desentrañado. Han identificado un patrón numérico constante incrustado en nuestro propio ADN, 1565. Intrigados, los científicos decidieron explorar este código y se les ocurrió reemplazar los números por letras hebreas. Lo que encontraron fue asombroso. La secuencia resultante fue Yod-Hei-Wave-Hei, que en nuestro alfabeto se traduce como I-H-W-E-H, que se pronuncia como Yahweh. ¿Y sabes lo que significa Yahweh? Sí, es el nombre de Dios en hebreo. Esto significa que en promedio el cuerpo humano, que consta de alrededor de 37 billones de células, lleva la firma de Dios. Si estás leyendo esto, comenta, Dios es bueno, para celebrar este asombroso recordatorio de la presencia divina en nuestras vidas.